Bueno, bueno, familia, lo que vais a escuchar en este clip me parece impresionante, ya basta Ana María Aldón, ya basta por favor, deja de machacar, pobre Gloria Camila, pobre José Fernando, si te quieres divorciar, divorciate ya, pero lo que no puedes hacer es estar machacando, machacando, machacando y machacando hasta que tú veas ya que has estirado el chicle lo suficiente para que la exclusiva que quieres dar esté al precio que a ti te gusta, porque ya yo creo que está bastante claro que aquí hay un divorcio y que aquí ya no hay nada que estirar, así que por favor, vale, ya dáse la cajita, la cajita, la cajita haciendo daño, porque lo que acabas de hacer es poner una separación de valor entre un hijo de sangre y los hijos adoptivos del torero. Vamos a escuchar lo que vais a ver en este clip, de verdad, increíble, os vais a quedar igual que yo, alucinando de que esta señora de repente se haya venido arriba, se le haya ido la lengua y haya sido capaz de soltar esto. ¿Cómo? Eso no se puede hacer, es que me cuesta mucho trabajo creerlo, es que no quiero creerlo. Se está refiriendo a lo que ha contado Kiko Jiménez, de que hubo un episodio que él conoce en el que Ortega Cano presente con sus hermanos decidieron hacerle la prueba de paternidad al hijo de Ana María Aldón porque no se fiaban de ella, porque le salían muchos novios o rolletes por ahí y que no se fiaban de ella y que cogieron al niño y le hicieron una prueba de paternidad. Esto ya se ha aclarado, las fechas no coinciden con Kiko Jiménez. Kiko Jiménez ni formaba parte de la familia ni se lo esperaba todavía por aquel entonces. Si sabe algo Kiko Jiménez, la credibilidad que tiene es nula. Si eso es verdad que se ha hecho una prueba de paternidad, se puede buscar. Eso seguro que está registrado en alguna parte, en cualquier centro en donde se haga o donde se sospeche que haya podido tener lugar, seguramente quede registrado. Y al ser la madre, pues tendrá derecho a comprobarlo. Me imagino, me imagino que no hay, a ver, muchos hospitales tampoco es que haya. Muchos lugares en Madrid donde se hagan esta prueba tampoco es que hayan. Hay que preguntar a cuatro sitios y vámonos que nos vamos. Me pregunto, ¿eh, familia? Porque yo no vivo en Madrid. Yo no quiero creerme que eso haya ocurrido, pero si ha ocurrido cortocabezas. Que no le quepa duda a nadie. Yo no entiendo qué cortocabezas. O sea, veo normal que se indigne o que se indigne, se enfade, en el sentido de que no hayan confiado en ella. Pero tanto como cortocabezas, a ver, tú eres una chica que llega nueva a una familia, a una casa, que según a mí me dicen, pues no es como ella lo cuenta. La familia no sospechaba de ella, sino que al revés. Es una familia que le ha dado muchas posibilidades. Es una familia que le ha cambiado la vida y que le ha dado el lugar en donde ella está hoy en día y la posición en la que está. Pero, bueno, siempre lo pintan como que han sospechado de ella, que la han mirado mal, que de repente llegó a la familia quedándose embarazada. Si este fuera el caso, pues oye, mira, lo han hecho a escondidas tuyas para que tú no te enteres y para salir de dudas. Increíble, increíble. Si hay un hijo que lleva la sangre de Ortega Cano, ese es mi hijo. Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios. Qué doloroso estas palabras para José Fernando y Gloria Camila, después de que, bueno, hemos estado comprobando y literalmente, Rocio Jurado hizo una distinción enorme entre los hijos adoptivos y la hija de sangre. O sea, en la herencia no hay ni color. Rocio Carrasco se puede llevar aproximadamente un 60, 70%, 50, no sé qué deciros, ¿no? Una cantidad que la estuvimos calculando en directo más o menos, ¿no? Con los presupuestos. Mientras que a lo mejor José Fernando y Gloria Camila se llevaron un 10%, un 5%, a lo mejor cada uno. No sé, ¿no? Pero qué lástima, ¿no? Esos chiquillos que ya venían como venían de la familia desde Colombia y que de repente se encuentran con que aquí les están discriminando de la misma manera, ¿eh? Y cuando no es esta, pues acordaros de lo que decían, ¿no? Decían que Fidel le llamaba los inmigrantes, en un tono jocoso. Voy a aclarar una cosa, ahora que ya me he llevado el aplauso y estoy dándome cuenta de lo que he dicho, ¿no? O a lo mejor alguien le ha hecho señas, ¿quién sabe? Con esto no quiero decir que los demás no sean sus hijos, ¿eh? No. Tiene tres hijos. A ver, con esto no quiere decir que los demás sean sus hijos. Con esto lo que quiere decir es que tu hijo es más que los otros, porque el tuyo sí que es de sangre. Es y no más y por igual. Pero que le corre por aquí... Pero que le corre por aquí... Que no le quepa duda a nadie. Le corre por aquí. Le corre por aquí, ¿vale? Por aquí, por las venas. No me hace falta que se parezca a su padre. Se podría parecer al mío, a mi hermana o a mi primo. No me hace falta que mi hijo se parezca a su padre. Pero para más sin riz, esclavadito. Yo he visto fotos del chiquillo porque Gloria Camila sí que lo pone en algunas ocasiones en Instagram. Y esclavadito a Ana María Aldón. Yo no le he visto parecido a Ortega Cano, pero bueno. Haya la visión de cada uno. Familia, ¿qué pensáis de este clín? Os ha indignado. Os habéis quedado igual. Decidme algo en la caja de comentarios, por favor. Porque vamos, yo esto no lo veo normal. Sinceramente, yo esto... Yo esto lo he visto una salvajada, ¿vale? Pero bueno, os estaré leyendo, familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Os mando un abrazo enorme. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!